ya llego ya, hay que ver con el efecto estamos en época de rebajas, estamos en momentos donde vais a encontrar palas que empiezan ya a salir de los catálogos y que van a estar a buen precio y hoy vengo con dos palas que sinceramente son una muy buena alternativa por rendimiento y por lógicamente por el precio al que las vais a poder encontrar, quedaros que vamos a analizar la pala de Ramiro Moyano, la Aerostar y vamos a analizarla a Inferno, una de las que os he comentado que esta fue la primera pala en su versión del año 2000, la primera pala con la que yo empecé a jugar mis primeros torneos así que super contento con ella Hola a todos padeleros y bienvenidos a una nueva review, en el último vídeo que subí sobre Black Friday me decíais mucho que bueno, ya conocéis las palas lógicamente top que llevan los jugadores regionales y bueno, me estoy poniendo las pilas, voy a subiros muchas más palas que probablemente no conocíais o a lo mejor sí, pero bueno vamos con estas dos palas, esta, la pala de Ramiro Moyano quizá la tengáis un poco más vista, la de Inferno yo no la tenía en el mapa y me ha gustado muchísimo así que vamos a empezar por cortesía, vamos a empezar con la de Ramiro bueno pues arrancando con esta pala de arriba abajo, como normalmente suelo hacer lo primero que encontramos en el exterior es un rugoso en el lacado bastante interesante, ya veremos después que en la red los tiros con efectos se nota no es una barbaridad, pero yo por lo menos tengo la sensación de que lo noto encontramos una superficie que es un tono mate, satinado quizá y dentro un carbono 12K, es decir, ya en el golpeo ya notamos ese toque seco del carbono 12K la goma que monta Nulldope en esta pala yo la he notado media es verdad que estamos a 10-12 grados, me veis en camiseta porque soy un valiente pero estamos a 10-12 grados y bueno la he notado media esto ya depende lógicamente de qué época del año y en qué zona geográfica que si esta pala la probáis en Alicante en junio o en julio vais a tener otras sensaciones pero os voy poniendo un poquito en situación es verdad que la pala cabecea, tiene una forma avant, este corazón en dos brazos realmente no atrae la masa hacia el centro de la pala por lo tanto cabecea además a ello hay que añadir que la pala de serie viene con un protector adhesivo transparente todavía más nos encontramos ese balance hacia la punta el grip es contenido, un grip cortito como ya pasa en otras marcas y en otros modelos y por último una soga con brazalete, a mí me gusta ya ciertamente me he acostumbrado a este tipo de correas quizá es un deje personal pero yo estoy cómodo con ella vamos una vez analizado los componentes vamos a ver cómo se comporta en la defensa bueno pues defendiendo con la Aerostar Pro de Ramiro Moyano deciros es invierno estamos a unos 10-12 grados quizá puede que algo menos no se nota excesivamente dura la pala o sea que bien porque si soy capaz de ser cómodo en invierno lo digo para mí es una goma media eso quiere decir que la goma es máximo media la carcasa sí que es verdad que se nota el tacto del carbono el ruboso también se nota bastante al darle efecto y sobre todo el balance pues es un balance hacia la punta que os va a ayudar en los tiros de red pero lógicamente en el fondo de la pista pues os penaliza un poco a la hora de mover la punta de la pala no es excesivo pero sí que se nota que es una pala que está pensada para ayudaros a jugar en los tiros de red después de analizar la defensa nos vamos al ataque me voy a la red y vamos a hacer algunos tiros de volea alguna dejadita por la puerta alguna tontería para que veáis cómo se comporta os dije que en esta el grip me parece que es más cortito bueno es más cortito es medido es más cortito y también da la sensación de ello se nota que buena gracias Jaime se nota el balance hacia la punta que ayuda a que la volea vaya profunda y me siento muy cómodo boleando profundo y sí que os digo ahora en invierno noto un tacto al menos medio parece más medio duro pero creo que también es por el tiempo probablemente esta pala en verano se quede medio a secas medio blando en función a la zona geográfica se puede subir la velocidad sin perder el control y luego hay que ver... me mato ya llego ya hay que ver con el efecto sale no? la verdad que el ruboso va bien así que en líneas generales la pala bastante cómoda en la red vale Jaime me puedes tirar ahora arriba alguna víbora? si, dale desde primeras por lo que quieras perdón a ver la salida de pared chicos se nota ese desbalance hacia la punta viene muy bien en los tiros por encima de la cabeza pues para que la pelota te coja más profundidad a ver la salida de pared otra vez ahí me flota deciros eso sí en todos los tiros de media pista como bote pronto ahí me penaliza un poco por desbalance a la punta vale? como os decía antes la mano eso no hay problema simplemente necesitas un tiempo de adaptación pero depende de la pala a la que vengas te va a molestar o no bien Jaime la siguiente pala que vamos a analizar es la inferno como os decía yo creo que allá por el año 2001 esta fue mi primera pala lógicamente la de la época así que le tengo especial cariño deciros lo primero no encontramos rugoso en la superficie el patrón de agujeros de hecho también como veis es diferente y esto bueno pues cambia un poquito el balance hace que al tener menos agujeros en la parte final de la cara pues tiene un poquito más de balance hacia la punta eso ya como siempre os digo es gusto personal encontramos además en la superficie un carbono 3k y si seguimos bajando y seguimos bajando hacia el corazón de la pala vamos a ver un corazón de tres brazos estos tres brazos cumplen dos misiones lo primero mayor reactividad a la hora de transferir la energía sobre la pelota y segundo también bajar un poco bajarle un poquito el balance así que bueno sigue quedando una pala con tendencia hacia la punta también recordemos que viene con protector en la cabeza o sea que tendencia es que va hacia la punta pero bueno sin duda alguna si no tuviéramos este este brazo en el centro cambiaría bastante el balance yo quiero imaginar que ese es uno de los motivos por los que esta pala se ha construido así en el puño encontramos es un puño perforado vale para todos aquellos que os suda mucho la mano más allá de que le pongáis un grip lógicamente se va a notar y sobre todo es más largo es más largo que el de la el de la dublop fijaos aquí aquí podéis apreciar la diferencia en el caso de la inferno es un puño más largo lo cual también hace que el balance aún más vaya vaya hacia la punta así que bueno creo que con esto ya podéis empezar a tener ciertas cierta idea de las sensaciones que tiene esta pala es una forma avant y que cabejea vamos ahora al fondo a defender con ella y os cuento cómo se comporta defendiendo con la inferno carbonelito según la cojo y comparándola por ejemplo con la pala de Moyano en esta noto la goma de algo más dura es una sensación de mayor dureza pero en cambio sin embargo lo que noto también es un poquito más de balance hacia la punta el grip te da la sensación de ser más largo que en su hermana la de la de Moyano se nota mucho que no tiene rugoso vale y bueno lo que es cierto es que cuando la enganchas en el punto dulce la pala sale bastante rápida me gusta el mango que es un grip un grip más largo ahí no pude un grip más largo que a mi me gusta porque está más cómodo con ella de líneas generales esta pala me parece que se comporta de manera más rígida a como lo hace la de Moyano después de haber probado esta pala en la defensa quiero contaros ahora las sensaciones en la red que para mi es sin lugar a dudas el lugar donde el sitio donde vais a poder apretar más esta pala donde os va a dar más rendimiento y acabo de cambiar directamente a la inferno vale y se nota se nota que es algo más dura de esa ahí me sale menos la pelota de lo que esperaba y sin embargo cuando le exijo cuando realmente aprieto un poquito más así que la bola sale o sea que me gusta más este grip que es más largo viene además de serie con perforaciones para evacuar el sudor buena y eso sí como decía hay que sacudirle un poquito más a la pelota para que avance que tienes que dar algo más perdón jaime a ver el efecto el juego por encima de la cabeza a ver si me adapto un poquito al al timing ahí noto que como me sale menos pues necesitaría un poquito de tiempo de adaptación hasta encontrar cuánto sale la pelota despedida esto es algo que siempre sucede con palas nuevas pero como digo siempre hay que dedicarle un tiempo a la pala a adaptarse a ella a ver me la tiras a la volea porfa con esta la dejada un poquito peor que la otra se nota el rubosito en la otra pala como conclusión dos palas interesantes se sitúan en la zona media en cuanto a rango de precio vale no están muy vistas así que creo que os puede ayudar sobre todo si encontráis alguna oferta también haceros a la idea de cómo se comportan para mí tiene un comportamiento más seco la inferno notas que la pala sale menos escuchar el sonido más agudo más grave en el caso de la dunlop la pelota entra un poquito más antes de salir entra y sale pero notas que se queda más tiempo en el caso del inferno la pala sale perdón la pelota sale más despedida de la pala más rápidamente así que bueno esto ya a gusto personal funciona lo que estáis buscando son las sensaciones con estas dos palas yo espero que os haya ayudado os dejo abajo enlaces por si queréis bichear pero bueno si no tanto en la web para el nuestro como en la web de dunlop podéis encontrar más información sobre estas dos palas así que nada ya sabéis compartid este vídeo con vuestros amigos sobre todo si queréis que os la regalen o que os las pidan para para reyes este año espero ayudaros a todos con tanta review que sé que es época en la que muchos vais a cambiar de pala y nada que os suscribáis a esas cosas y nos vemos en la próxima review chao chao y